de la víctima a la que luego llaman a la víctima haciéndose pasar por agentes de Hacienda y le exigen que devuelva el reembolso o enfrente las consecuencias. Vamos a Los Ángeles con Juan José Méndez que tiene la denuncia en detalle para que entiendan bien. Las víctimas aseguran que las llamadas son intimidantes y que los amenazan hasta con llevarlos a la cárcel si no devuelven el dinero inmediatamente. Tenga cuidado si descubre en su cuenta de banco una gran suma de dinero depositada o si recibió un cheque del Tesoro de Estados Unidos. Usted podría ser una de las miles de víctimas de una nueva forma de estafa a cargo de una organización criminal internacional. Funciona así, los estafadores llena una declaración de impuestos en nombre de la víctima y cuando la persona recibe el reembolso la llaman y le informan que recibió el dinero por error y que lo devuelva de inmediato o de lo contrario podría perder sus bienes. Ellos usan lo que es la agresividad, la intimidación hacia el cliente para pedir el dinero y toman pagos sobre el teléfono. El IRS jamás va a pedir un pago con una tarjeta de crédito por el teléfono. Este experto asegura que estas estafas se incrementaron en febrero y que todo parece oficial porque los falsos agentes conocen hasta los últimos cuatro números de su seguro social. Los criminales obtuvieron mucha información directamente de las bases del IRS y de algunas oficinas de impuestos internos que no tienen suficientemente seguridad para que estos individuos no roben la información de los tax repairs. También la llamada podría provenir del exterior y el acento del falso agente podría ser una advertencia. Y la mayoría de estas operaciones están fuera del país, lamentablemente no por clasificar pero son con los datos que nos ha arrojado el departamento de defensa, están localizados en la India. Es vital que si se recibe un dinero inesperado por parte del tesoro, no lo use porque esto podría ser un delito. Lo que está haciendo esta operación criminal es que el individuo cometa el crimen por ellos, porque si esa persona está haciendo un tax fraudulento porque están usando su información personal, él es el responsable con el IRS. El IRS advierte que nunca va a exigir un pago inmediato a través de tarjetas de débito o crédito. En Los Ángeles, California, Juan José Méndez, regreso al estudio. Es un buen punto, Juan José. Y bueno, ojo a las personas de la tercera edad que tristemente son las más vulnerables a este tipo de estafas. Si usted recibe una llamada de este tipo, cuelgue el teléfono, no le esté ni un segundo de su atención. 40 veces para ella. Y ella me atendeu después de mucho tiempo, gracias a Dios, diciendo, llorando mucho. La joven vio a su maestro de geografía.